Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenas y bendiciones, soy José Benítez, misionero de Palabra de Vida en República Dominicana. Junto a mi familia estamos sirviendo en este hermoso lugar para la gloria de Dios. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 30 en adelante, y la Palabra de Dios dice lo siguiente. Habiendo salido de allí y caminaron por Galilea, no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muertos resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. Llegó a Capernaum, cuando estuvo en la casa, le preguntó, ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, El que reciba en mi nombre a este niño me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, No se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que con nosotros no junta, entonces desparrama. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta hermosa porción de escritura nos narra un evento muy especial en la vida de los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vuelve a tocar el tema de su muerte y su resurrección. Ya él le había hablado en el capítulo ocho, versículo treinta y uno al verso treinta y tres, que él iba a ser entregado en mano de pecadores y que le iban a matar. Pero lo más importante es que al tercer día él iba a resucitar. Así que no era extraño escuchar para los discípulos esta declaración de la muerte y la resurrección, lo que le parecía extraño, como dice el mismo versículo al final, verso treinta y dos, ellos tenían miedo preguntarle porque no entendían esta palabra. Es la resurrección lo que le hacía extraño entender y lo que le daba miedo preguntar, pues sabían, como sabemos nosotros, que todas las personas han de morir. Sin embargo, como ellos no habían visto, así como usted y yo no hemos visto a nadie resucitar de entre los muertos, también el concepto nos parece un poco extraño. Sin embargo, Jesucristo hacía el énfasis fuertemente en que él iba a resucitar, porque allí está la esperanza gloriosa del creyente. Y este pasaje nos da a nosotros tres lecciones importantes que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Tres principios básicos de la vida del creyente en la tierra. En primer lugar, el creyente debe vivir esperanzado en la resurrección de Cristo. En segundo lugar, el creyente debe vivir solo para servir y no para buscar lugar de privilegio. Y en tercer lugar, el creyente debe vivir en comunión con los demás siervos de Cristo. Estos tres principios básicos creo que a ti y a mí nos servirán para que en este transitar de la vida cristiana hasta que Cristo venga por nosotros, podamos vivir plenamente haciendo la voluntad de él y en comunión con cada uno de nuestros hermanos en las diferentes congregaciones donde ellos están. Sin embargo, sin que restar menos fuerza, menos énfasis a los dos puntos últimos que mencionamos en cuanto al servicio y en cuanto a la comunión, me gustaría que tú y yo hiciéramos un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con la resurrección. La esperanza del creyente en la resurrección de Cristo. Esto es muy importante para ti y para mí debido a que allí dice el apóstol Pablo es que radique el Evangelio, la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección para vida eterna. Entonces, cuando los discípulos oyen esta palabra, piensan en lo siguiente. Le da miedo, dice la Escritura. Es un acto de incredulidad de parte de ellos porque no creían lo que Jesús les estaba hablando, pero esto provocó en ellos también ansiedad porque empezaron a inquietarse y hablar de otros temas como quién sería el más grande en el reino de los cielos. Y esto nos habla de una ignorancia de las Escrituras. Sin embargo, el énfasis de Cristo en esta porción no es solamente el tema de su muerte, sino aún más la resurrección de entre los muertos como esperanza gloriosa de cada uno de nosotros. Y me gustaría mencionar algunas cosas importantes que la Escritura nos dice con respecto a la resurrección de entre los muertos de parte nuestra por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, cuando hablamos de la resurrección, hablamos de una vida nueva. Ya no tenemos que tener miedo a la muerte por causa del pecado, sino que en la gloriosa resurrección capacita a cada uno de nosotros para tener una vida nueva. Y habla entonces de una capacidad de luchar contra el pecado, como lo dicen los versículos 34 y 35, que ellos estaban allí en una discusión, más ellos callaron porque en el camino venían disputando quién sería el mayor. Y el Señor le dijo ya el que está con la esperanza en la resurrección no vive discutiendo ni tiene cosas de arrogancia en su corazón, sino más bien tiene una vida de humildad y por eso pone el ejemplo del niño. Verso 36 y 37 dice debe vivir como este niño sirviendo siempre a los demás. La resurrección de Cristo nos habla del cielo, una moral eterna. La resurrección de Cristo nos habla de un cuerpo nuevo, no más dolores y sufrimiento por las enfermedades. La resurrección de Cristo nos habla de una eternidad, de vivir con él para siempre. San Juan capítulo 14 dice que está siendo morada para ti y para mí, para vivir con él por siempre y para siempre en la casa de su padre. La resurrección de Cristo nos habla de estar con él, como dice Primera de Juan, que le veremos en su gloria, tal y como él es. La resurrección de Cristo también nos habla de recompensas. Recibiremos el fruto de nuestro trabajo aquí en la tierra, como dice Segunda de Corintios 5.10, que es necesario que todos estemos allí en ese lugar de premiación. Es necesario que cada uno reciba conforme a lo que hizo en la tierra y como dice Hebreo, capítulo 6, versículo 10, que el Señor no es injusto, sino que dará a cada uno conforme al trabajo que hizo en la tierra. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás esperando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás listo para este encuentro? ¿Recibirás premio o recibirás reprensión o quedará con las manos vacías? Aún estamos a tiempo para producir para Dios, para no llegar con las manos vacías delante de Él. Espero que esta porción de escritura te anime como me animó a mí a ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo y poder vivir para su gloria, sirviéndole aquí en la tierra y estando en comunión con otros hermanos que también le sirven y con esto damos testimonio de que Cristo realmente está en nosotros. Que Dios te bendiga. Padre, bueno, gracias en esta oportunidad y gracias por este privilegio de poder presentar tu palabra que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.